Un jet blue para el infierno y allá abajo nos veremos Nosotros nos comemos cuentos y le metemos a que más ropa Mejor con nosotros nos de leche matan No quedan bravos o pendejos Odio coge bofetán Aquí sí se les baja el dedo Un jet blue para el infierno y allá abajo nos veremos Nosotros nos comemos cuentos y le metemos a que más ropa Mejor con nosotros nos jodan Esto aquí pa' mí es una forma de expresarme, ¿me entiendes? Esto pa' mí es un hobby, ¿me entiendes? Al que le guste, le guste bien y al que no, porque no pego al carajo, ¿me entiendes? Esto yo no lo hago para complacer a nadie Solo para que me escuche el combo mío, ¿me entiendes? Yo no me creo mejor que nadie Aquí se hagan tartiterito, peca maleante el cartón No se pagan cuando ve el combo bajando con carbón Peines extra, si las moscas se avecinan, se fumigan Tú te vives la película, yo me vivo la ría Dile Joker, todas estas cascaras van para el Junker Que aquí no hay break pa' nadie El que se cruce, dale once Grande está en un viaje, dale y bájale tres Tú estás loco, pana, muy por encima Bueno, si no me crees, les salgo detrás pa'lante En esto mantengo el planto Ustedes están guillaos de enano Y yo doy pasos de gigante ¿Qué carajo pasa aquí? Estás loco por verme muerto Tú me matas hoy, a mí mañana vengo y resurrecto Y él va mala, nunca muere En tu caso cambia el dicho Pa' escracharlo en un tema, viene siendo un capricho En esto tengo un don, por eso es que me guillo Pa' ponerlo a bajar el zipper Pa' que me mame en el bicho No quieras bravos o pendejos Jodio, coge bofetá Aquí sí se les baja el vejo